¡Qué rico saber que ya llegamos al último día laboral de la semana! Ya llega el día de reposo ordenado por Dios. Hoy es viernes, 9 de agosto, y nuestra lección es para estudiar y meditar. Recordemos el versículo de memorizar para esta semana, que lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios. Lea Isaías, capítulo 58. Y en el libro El Ministerio de la Bondad, páginas 33 y 38, el capítulo titulado Un Precepto Divino, al igual que en el libro El Deseado de Todas las Gentes, páginas 562 a la 573, el capítulo titulado Halles sobre los Fariseos. Al insistir en el valor de la piedad práctica, el profeta estaba solamente repitiendo el consejo dado a Israel siglos antes. De siglo en siglo, estos consejos fueron repetidos por los siervos de Jehová, a los que estaban en peligro de caer en hábitos de formalismo y de olvidarse de practicar la misericordia. Patriarcas y Reyes, página 241. He sido instruida, para llamar la atención de nuestro pueblo, a Isaías 58. Lean este capítulo cuidadosamente y comprendan la clase de obra que llevará vida a las iglesias. La obra del Evangelio debe ser llevada por medio de nuestra libertad, tanto como por nuestras labores. Cuando encuentren almas dolientes que necesitan ayuda, décenla. Cuando encuentren a quienes están hambrientos, aliméntelos. Al hacer esto, estarán trabajando así como trabajó Cristo. La santa obra del Maestro fue un trabajo de misericordia. Anímese a nuestro pueblo, en todas partes, a participar en ella. Ministerio de la Bondad, página 33. Preguntas para dialogar. ¿Alguna vez has pensado que hacer justicia y amar misericordia son actos de adoración? Estas cualidades, ¿cómo podrían cambiar tu enfoque para cuidar a los demás? ¿Cómo podrían cambiar tu forma de adorar? ¿Cómo podemos evitar descuidar lo más importante de la ley? Mateo capítulo 23, versículo 23. ¿Puedes reconocer algunos ejemplos de tu experiencia en los que podrías haber colocado el mosquito, pero haberte tragado el camello? Mateo capítulo 23, versículo 24. ¿Por qué se considera que la hipocresía es un pecado tan grande? ¿No es mejor que al menos tratemos de mostrar que estamos obrando bien? La visión y la pasión de Dios por los pobres y necesitados, según lo expresan los profetas, ¿cómo cambian la forma en que ves el mundo? ¿Podrías leer o escuchar tus noticias locales de una manera diferente si vieras y escucharas con los ojos y los oídos de un profeta? Resumen. Si bien los profetas estaban preocupados por el mal de la nación, se enfocaban especialmente en la bondad cometida por los que reclamaban y adoraban a Dios como propio. Para los profetas y para Jesús, la adoración es incompatible con la injusticia y una religión así es hipócrita. La verdadera adoración de Dios desea, incluye, luchar contra la opresión y atender a los pobres y necesitados. Feliz y bendecido fin de semana deseo para ti. No dejes de compartir estos audios. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!